... Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado. Hola, ¿qué tal? Que no los he saludado hoy y son más celosos cuando le doy un beso a María y a ellos no. Y no se lo voy a dar nunca, vamos, nunca. Bueno, que estoy encantado de estar una noche más... ¡Ay, qué guapa usted! Gracias, yo también puedo seguir ahora. Bueno, señoras y señores, hoy vengo con una novedad en el programa. Había dejado más de uno con la boca abierta. Porque con esto de la crisis uno se tiene que mover y buscar cursillos rápidos para aprender cosas. Porque yo tengo un don. Y no es don Simón, precisamente. Es un don de leer. De leer. O sea, yo puedo contactar con la gente del más allá. ¿Qué? ¿A que están presionados todos? Si lo he visto, cuando han visto, he visto las caras y digo, ¡uy, qué presión se han llevado todos! Y hoy he cogido a una persona del equipo que no quiere saber, no quiere que digamos cuál es su nombre. Yo no lo voy a decir, no lo voy a decir. No, 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 no. Porque él se ha presionado. Que no lo voy a decir, hombre, he dicho. Que no lo voy a decir. Y es una persona que no quiere desvelar su identidad. O sea, que no voy a decir que es Mariano, un 85. No, no es. No es. No, no, no. No, no, que no. Es otro, otro, ¿no? Es una persona que tuvo un idilio con alguien, entiendo yo, y quiere contactar con esa persona. Entonces yo le he ofrecido mi servicio por un módico precio y él se llama Manolo, le vamos a llamar. Así que Manolo, cuando quieras ya puedes pasar a Manolo. Manolo, un fuerte aplauso para Manolo. Manolo. Manolo, Manolo, él es Manolo, es Manolo. ¿Eh? ¿A que se parece a Manolo? Nadie diría que... Mariano, si no te ha cojo noción nadie, yo te lo he dicho. No, 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 no. Siéntate aquí, Antonio Jesús. Y vamos a empezar con las cosas que tenemos que empezar, ¿eh? Yo te voy a leer lo que tú quieras y te voy a contactar con quien tú quieras, ¿eh? Aquí está la antena que está mirando para arriba, en la conjetura. Entonces me la... No me conocerá nadie, ¿no? ¿Eh? Que no me conocerá nadie. No sabe nadie que eres Mariano, un 85. Nadie, no. Que no, que no, que no. Si yo, yo he dicho, eh, un tal Manolo que viene con nosotros, ya está. Y no, pero no te conoce. Si está irreconocible, vamos. Si yo te veo, digo, este no es Mariano, este no es Mariano. No digo nada. Que no, que no, que no. No. No es Mariano porque no lo es. Es Manolo. Don Manuel Luis Antonio. ¿Qué quieres, Mariano? Nada, Mariano nada. ¿Qué quieres tú, José Luis? Vengo para que me pongas en contacto con... Muy bien, yo te voy a poner en contacto antes de empezar. Me tienes que pagar 120 euros, que es la sesión. Eh, tranquilo, te haré precio. Luego 100 euros por contactar con el espíritu. Y luego, según lo que hables con el espíritu, 0,60 céntimos de euro el minuto. Pero esto es muy caro. Vamos a ver. Oye, caro, caro, según se... A ver, Mariano, digo, Antonio Luis, según se mire, según se mire, caro no es. Piensa que ya contactado con un espíritu de Arbacete, te sangran ya. Y tú quieres contactar con el más allá. Y allá, no sabes tú cómo están los precios, por las nubes están los precios. Y ojo, te voy a decir, conmigo tiene un buen precio porque yo tengo tarifa plana, ¿sabes? Están muertos los espíritus, pues yo tengo una tarifa plana, ¿sabes? Pero aunque tú tengas tarifa plana, me parece carísimo, me parece muy caro. Que no, aparte has cogido un buen día, Roberto, has cogido un buen día, sí. Porque hoy los astros están de mi favor y tengo una cobertura que te caga con ello hoy. Tengo hasta cuatro rayas, ya las quisiera pocholo pa' él. Oye. Lo habéis pillado eso, ¿eh? Una cosa, que a mí esto me da un poco de yuyu, de verdad, te lo digo de verdad. No, tranquilo, está todo controlado. ¿Tú cuando convocas a los espíritus, entras en trance? No, no, aquí no entra nadie más ya, ¿eh? No, aquí esto ya está lleno. El que quiera un trance, que se vaya al café y lo pida. Dame un trance con leche, pero aquí ya no entra nadie más. Pero entonces, ¿tú cómo convocas? ¿Haces un aquelarre? ¿Una cosa de esas? ¿Eh? Un aquelarre. Un talemarre. Talectarre. Aquelarre. Eso se hace en Navidad. En Nochebuena, sí. Cale, aquelarre, clare, calearre, la mani morena. Aquelarre, aquelarre, que la noche. Eso se hace... Ah, yo te estoy diciendo si convocas, si cuando tú convocas a los espíritus, ¿tú cómo te guías? ¿Cómo sabes lo que te dicen? ¿Oye psicofonías o así? No, no, si fortrofonías, no. Ante todo, fortrofonías, no. Yo hablo bajito para no quedar metrafónico ya, ¿sabes? Entonces yo hago todo trofoconías, nada, nada. No, no me entiendes. Yo uso otro método. Pero yo te estoy preguntando, sinceridad, ¿qué método utilizas? Pues no sé, lo más común es el método de la ouija. ¿Usas tú la ouija? ¡Undale con la ouija, Mariano, hostia! Al final voy a decir que eres. ¡No! El ouija es muy antiguo, es muy antiguo, eso ya no se usa. Díselo a tu abuelo, abuelo, díselo a tu. Sí, sí, es muy antiguo. Que te lo has dicho el abuelo, que es muy antiguo. Ya no se usa, ya lo dice el refrán. Eres más antiguo que una ouija en un pajá. O algo así. Yo uso el método zapatazo. ¿Zapatazo? Sí, este es el que uso yo. Mira, ya está el espíritu aquí. Mira, mira, ya me ha apagado una vela. Yo, yo, tú con quién quieres hablar. Con la Bartola. Bartola. Yo con la Bartola. Por favor, ahora pide un poquito de silencio. ¿Quiere ambiente de Bartola? Bartola. Shh, por favor. Voy a bajar zapato que mete una peste esto. Va a venir la Bartola y se va a ir corriendo. ¡Bartola! ¡Bartola! ¡Está ahí! Me parece. ¡Ah, cállate, cállate, cállate! ¡Joder, que hay interferencia! ¡Ah, Bartola! ¡Ah, dónde está! Bartola, manifiéstate. ¡No me meten aquí como un gilipollas todo el día! ¡Si no está, dímelo! ¡Ya, ya está! ¿Lo ha oído? ¿Ha oído eso? ¡Hostia! ¡Está cayendo una afuera! Yo creo que no te oye o no viene o algo. ¡Calla! ¿Ha oído ahora? ¡Ahora ha oído! Ahora no he oído nada. ¿Eh? Que yo no he oído nada. A ver, voy a bajar la música porque es que está... Ya está. Vamos a ver. ¿Ahora ha oído ahora? No. Yo tampoco. Era para ver si entre los dos habíamos escuchado alguna cosa. Claro, es que igual... Vamos a ver. Es que igual los espíritus están como... Es que arriba está todo muy revuelto. O sea, si aquí en la Tierra está todo revuelto, imagínense arriba cómo están los precios por las nubes. Está todo... Igual los espíritus están entre ellos. Hay muy mal rollo entre ellos. ¿Tú vas a llamar al espíritu o no lo vas a llamar? Sí, le voy a llamar, hombre. Sí, le voy a llamar. A ver si... A ver. ¡Bartola! ¿Ya? ¿Ya? ¿La llamo? ¿La llamo? No, es que me ha dado un retortijón. Espera. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Ya? Ya está aquí. ¿Bartola? ¿Estás aquí? ¿Coño? ¿Bartola? ¿Estás aquí? Sí. Dice que no hace falta que le grite. Es espíritu, no es sorda, ¿eh? Vale. Sorte que le grite. Que tengo... Vale. ¿La puedo llamar? Hable con ella. Hable, hable. ¿Bartola? ¿Bartola? ¿Qué? ¿Estás aquí? Dice que sí, que está aquí. Que está aquí. Dice que está aquí. Pero tú eres un manguillo, un estafador. Pero estás hablando tú conmigo. Yo con quien quiero hablar es con el espíritu. Sí, hombre. Y yo con el presidente del gobierno, ¿no te digo? No, hombre. No, 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 no. No, no, no. Claro, macho, no. Pero yo pago, yo pago para hablar con el espíritu, no para hablar contigo. Es que entonces tú hay que hacer un manifiesto por escrito y el espíritu se tiene que poner dentro de mis cuerpos. Eso vale una pasta, tío. No, no, no. Pero no me quiero quedar yo como marujita, tía. No, 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 no. Esto es una estafa, macho. Tú no eres medium. Tú no eres medium. Que yo no soy medium. Sí. Que yo no soy medium. Tú no eres medium. Mira lo que ha dicho. Mira lo que ha dicho. Que yo no soy medium. ¿Tú sabes quién soy yo? Sí. Tú que no seas Juan y medium. Sí. Pues ese soy yo. Mira si soy medium. Mira si soy. Pero entonces a mí o me dejas hablar con el espíritu o no pago ni un duro. Vale. ¿Tú quieres que el espíritu se meta dentro de mi cuerpo? Sí. Venga. Pon la mano encima de la mesa. ¿Dónde? ¿Así? Así. Cierra los ojos. Muy importante. Cierra los ojos y que en este momento te concentre. ¿Así estoy bien? Hombre, podría estar mejor. Esas gafas, Mariano, te quedan como el culo, pero bueno. ¿Ya? ¿Ya? Joder. Vaya. ¡Bartola! Está el día feo hoy, ¿eh? Sí. Está cayendo una, ya le he dicho antes. Mira, mira. ¡Bartola! ¿Estás ahí, Bartola? Espérate un momento. Ah, vale. ¿Qué te crees? Que el de más allá aquí es un... Que no ha cogido el ave. Espérate. ¡Bartola! Entra en mi cuerpo. Y hazlo con disimulo. Si vas a entrar, no lo hagas por el... Ah, ya está, ya estoy aquí. ¿Estás aquí, Bartola? Sí. Bartola, ¿estás aquí de verdad? Sí. ¿Eres tú? Sí. Bartola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas de la última noche? ¿De la última noche que me miraste a los ojos? Sí. ¿Y con tu mirada me lo dijiste todo? Sí, sí, sí. Todos los días te lo digo. Es que aquí arriba el tiempo pasa muy deprisa, ¿sabes? Y no... Y no... Y me acuerdo de todo perfectamente. ¿Te acuerdas, Bartola? Sí, sí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando estabas recostada junto a la chimenea? ¡Bú! ¡Qué calor hacía con la chimenea! Sí, que era agosto. Bartola, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas cuando estabas junto a la chimenea, Bartola? Sí, sí, sí. Que yo tocaba tu piel, Bartola. Sí. Y acariciaba tu pelo, Bartola. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas, Bartola? Sí, cancino. Ha sido muy pesado, muy cariñoso tú. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Te acuerdas cuando me senté a tu lado? Sí, cómo no me voy a acordar todos los días, me acuerdo de ti. Que me echaste el aliento cerca, Bartola. Sí, 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 me acuerdo. Se nota que estás muerta, Bartola. Sí, tú muy vivo, tú muy vivo estás, Bartola. Muy vivo estás tú, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas, Bartola? Sí. Cuando te abracé tiernamente. Sí, qué cancino, ¿eh? Ya sería hora que superar a esto y búscate a otra, Antonio Luis Mariano. Bartola, no puedo olvidar aquel día. Cómo me gustaría revivirlo de nuevo otra vez. Pero vamos a ver una cosa. ¡Para, para, para! ¡Desconexión! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Vamos a ver, ¿tú qué quieres? ¿Tirarte a la Bartola aquí ahora o qué? ¿Eh? Tú eres un degenerado, tú eres un cerdo, tú eres un cerdo. ¿Pero qué le dices? Pues si la Bartola es una perra pastora alemana que yo tenía, que se me murió. Pues tú de qué vas y has sido el animal más fiel de mi vida. Tú eres un estafador, tú eres un estafador. Esto es mentira lo tuyo. Venga, hombre, va, quítate aquí, quítate. Hombre. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre!